Y efectivamente, hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo. Luis Enrique vuelve a tomar las riendas de la selección. Rubiales, presidente de la Federación España de Fútbol, confirma su regreso, que supone el relevo de Robert Moreno. Ya después del ulito partido de España, fue el propio Robert Moreno el que canceló la rueda de prensa oficial, y se fue sin decir palabras, dando pistas de su malestar. Aunque también dijo en una de las anteriores convocatorias, en septiembre, estar dispuesto a dar un paso a un lado si su amigo decidiera volver. Si recordáis, el pasado 19 de junio, comparecí aquí, junto a Molina y junto a Robert Moreno, para explicar que Robert Moreno se hacía cargo de la selección, que ocupaba el puesto de seleccionador. Veníamos de mi despacho, donde habíamos firmado un contrato, en el que se le había dejado claro que en el momento en el que Luis Enrique quisiera volver, volvería. Siempre hemos sido muy transparentes en ese aspecto. Es más, ese mismo día aquí, me comprometí a que en el momento en el que Luis Enrique se sintiera con fuerza para volver, tenía las puertas abiertas, lo dije de manera clara, estabais todos aquí presentes, o la mayoría de vosotros, y no solo lo dije ahí, cada vez que me habéis preguntado por esto, hemos actuado con plena sinceridad. Aquí nadie se puede sentir engañado, todo el mundo sabía que si Luis Enrique quería volver, tenía las puertas abiertas de la selección.